¿Qué tal chicos? Bienvenidos a video de primeras impresiones System Shock, el remake del clásico de los 90 Uno de los shooters más influyentes de la historia Mucha gente lo olvida, ¿vale? Pero es así 1994 o 97, no me acuerdo, lo jugué yo muy chiquitito Me acuerdo, la verdad, en aquella época que jugaba Half-Life, el Doom y estos juegos en PC Uff, qué recuerdos Bueno, un juego que se ha cocinado a fuego bastante lento Ha tardado casi 10 años en salir, me parece que 6 o 7 años de desarrollo Vamos a verlo, me aseguro, o sea, podría apostar el brazo a que el 99% de los que veis este vídeo No tengáis ni idea de lo que es este juego, es un shooter, ¿vale? Ya lo veréis Nueva partida, me he puesto los gráficos completamente a tope, en ultra, ¿vale? Y creo que es un juego que no bebe mucho de la fórmula clásica de los shooters de punto A, punto B Y creo que prima un poquito más la exploración Pero, a ver qué tal ¿Qué es esto? Combate, dos, 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 ah, las dificultades, ¿no? Lo voy a dejar todo en dos, no tengo problema en ello Lo podría poner en tres incluso, pero bueno, vamos a ver qué ofrece sin más Está completamente en español, ¿eh? O al menos traducido, lo cual se agradece ¡Español de España! ¿Puedo mover la cámara? No Cinematic Si no recuerdo mal, teníamos que luchar contra una especie de IA, ¿no? Unreal Engine Paquete Siguiente resumen de día en el jueves Tri-Optimum Corporation Nice dive Que guapa la música, tío Devil's Den La guaría del demonio Me recuerda un poquito ¿Sabéis a qué me recuerda un poquito a Blade Runner? Este rollito, ¿no? Este comienzo Me recuerda bastante a Blade Runner Tanto la película como el juego Fíjate lo que te digo, me recuerda ambas cosas Eh, podemos movernos El juego aquel, que era una aventura gráfica Uf, qué juegazo era aquel, tío ¿Puedo leer esto? Before, si no sé qué Vale, puedo Inclinarme hacia los lados Vale, ¿cuál es mi objetivo? Abrir la puerta Esto que es el baño ¿Puedo...? No hay reflejos La madre que me parió Joder, qué clásico, tío Madre mía No he perdido el toque, eh Vale, ¿qué quieren que haga? ¿Tú quieres recoger algo? Es un mando, ¿no? Para jugar Una botella de go, go Vale Uf, la cama se ve cómoda, eh De cojones O sea, bastante acogedor esto Vale, ¿cuál es mi objetivo, tío? Ah, mira Joder ¿Qué click derecho es para usar todo? Access denied Denied Buen hackeo, ¿no? Creo que tenía mucho que ver el hackeo en el juego Pero no recuerdo, tío Es que no recuerdo casi nada Recuerdo que era tema de hackeos Inteligencias artificiales Bastante futurista, evidentemente Es el año 2070 y algo 2067, algo así No, no es complete Toma Me recuerda bastante un poco a Duke Nukem Esa actitud de tanganberra Vale Vale Nos están llamando a una prisión Y va La batería del móvil Hostia, que pixelado, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Edward Diego Toma Toma Hombre Hombre Me encanta este rollito tan noventero, tan clásico, tan retro Lo han implementado en el remake Cómo se ve, como se ve tan pixelado Estos polígonos, ¿sabes? Qué guapo Estos remakes son bastante atrevidos Porque conservas la esencia y mantienes el cariño de los fans Pero Te acercas muy tímidamente a público nuevo ¿Sabes? O incluso rechazas el público nuevo Lo alejas, mejor dicho, la palabra Porque el que lo vea dirá Wow, este juego es viejísimo, tal Pero no, ¿sabes? Ha salido hace dos días Hostia, se ha bolido, ¿eh? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es bastante atrevido a hacer algo así Triopticum Trioptimum Interface de retina, no sé qué Es muy callado el juego Va muy despacio Fíjate el humo Los polígonos en el humo ¿Lo veis? ¿Ves qué es eso? ¿Quieres mantener la fórmula De tu juego clásico? Pero, ¿qué estoy cogiendo? He recogido aquí mil cosas, creo, ¿eh? Pulsa ¿Qué es eso, tío? ¿Qué teclas es esa? Ah Esta cabaina es Cuenca no sé qué Vale, se vende ¿Me puedo poner un bisturí de arma? No, ¿no? Espérate, que no sé muy bien Qué me están pidiendo que haga No lo he leído Muy bien Vale, recoger Ahí va Voy a recoger todo Bisturíces, todo Me lo llevo todo Robar el videojuego Me gusta Me representa ¿Esto qué es? Curarme Vale Mi primera arma Vámonos ¿Qué es eso? Es un implante Implante de minimapa ¿Y esto? Recibir correos electrónicos Registros de audios Encriptar Ok ¿Y esto? Rebeca Lansing Vale Te nosa alguien No sé si es malo, eh Pero le reviento Vale Vale Hostia Tío, ¿no se parece al robocito este de los Power Rangers? ¿Cómo se llamaba, tío? No estoy leyendo lo que dice la chica Estoy pasando de ella completamente Perdón No sé qué ha dicho Algo de que habían pillado a alguien No entendí Me centré en pelear Perdón Eh, tenemos un minimapa ¿Cómo podemos acceder a él con la M? Hostia, las letras son muy pequeñas ¿Están hechas así a posta? Wow El mapa es excesivamente clásico El mapa me recuerda al mapeado antiguo Del Doom 64 No sé si lo llegaste a jugar Esto es una puerta Vale No puedo abrirla Supongo que necesitaré algún tipo de paz ¿Esto qué es? Una linterna Anda He vivido una linterna ¿Me puedo meter por aquí? Sí ¿Y esto qué es? Rastralar energía en la estación de energía What, chaval Cosa más rara de juego Eh Tío, lleva muerto un rato, ¿no? A ver, espabila, doña Los sticks de datos contienen información En el lector de datos multimedia Que puede desencriptar y mostrar ¿Vale? Nuevo código Mantén A ver Amigo Ok Voy a llevarme todo esto Igual se puede llegar a vender todo esto No hay espacio en el inventario ¿Algo así? Ah, amigo Manual de no sé qué Lo tiro Supongo ¿Puedo ordenar? Tenía bien poder ordenar La puerta está bloqueada Ahora está bloqueada Pabila, coña Ah, que tengo que ponerlo yo, el código Hostia, que tengo que leerlo Espérate Me he perdido ¿Cómo era? Multimedia Uno código Este, ¿no? 451 Vale 451 Ahí estamos ¿Qué es esto, coño? ¿Cómo quiteo, eh? Hostia, pues me he reventado No mucho tampoco ¿Qué tienes aquí? Bolsa de patatas fritas Usar Ah, me cura vida Vaporizar ¿Qué es eso de vaporizar? What? Chatarra Solta Ah, puedo vaporizar Todo lo que no necesite Girar ¿Cómo girar? Anda, coño Vale ¿Qué es esto? No A ver Espérate Esto entiendo que va así, ¿no? No le estoy haciendo caso tampoco a esta mujer, ¿eh? ¿Me abre esto? Sí Hostia, bichos allí ¿Qué es esto? Vigorizante Hermano, no le estoy prestando atención a nada De lo que me están contando Madre Madre Qué paliza me pegan, ¿no? Vale Muertos Eh, usar Me curo con esto, creo Me curo, cabrón Y esto no sé qué era ¿Mana o algo? Ah, curarme también Vale ¿Qué me pasa? Porque tengo el bate Bueno, el bate Porque tengo esto cogido de esta manera ahora Lo tengo Tengo el bate pillado de otra forma ¿Os dais cuenta? No sé por qué ¿Qué es esto? ¿Es un teleport? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es esto? Software pulser de combate ¿Qué? ¿Qué? Vale Vale, ponte aquí Entiendo ¿Y qué hago yo aquí? Ah, vale ¿Qué es esta fumada? No sé si había que romperlo o qué Vale ¿Esto qué es? ¿Esto es bueno o malo? Evasión de señuelo V1 ¿Qué? ¿Qué? Vale Ah, no Creí que me había soltado algo Esto es vida, claro Evasión de señuelo En el 1 Vale, entiendo que es para dodgear algo ¿No? O para disuadir algún ataque Por ahí hay algo Y por aquí también ¿Cuál es mi objetivo? Au Vale, mira Focus en el señuelo Ok Muere perro ¿Y a dónde tengo que ir? Software recall de escape A ver No funciona Igual yo Tengo que usarlo en un lugar Eh, concreto Eh, señuelo Ah, no Ok Por ahí Gente, ¿entendéis algo? Esto es demasiado clásico, tío Esto es demasiado retro Yo no recuerdo casi nada Integridad de la conexión Que tengo que buscar Como los Como ¿Qué pasa? No sé si tengo que buscar Como Eh, como decir Esto verde Llaves, joder Cerraduras O algo así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí vine, creo, ¿no? ¡Qué mareo, tío! ¡Judir! Me he dado la vuelta Creo que me he dado la vuelta Uf, se gira todo ¿Qué estoy buscando? ¿Esto es el principio? Tío, me estoy mareando, eh Voy a vomitar Aquí ya ha estado, ¿no? ¿Y si sigo esta línea verde? No sé si la he seguido ya Creo que sí, ¿no? Sí, esto ya lo hice Vale, creo que encontré el camino Si hay enemigos Es porque no he pasado por aquí Décima cuarta ley De los videojuegos Estoy convencido, eh Sí ¿Veis? Si hay enemigos Es que no he pasado por ahí todavía Ja, ja Ok ¡Vuelto! ¡Vuelto también! ¡Vuelto! Vale, ¿ahora qué? ¿Qué es eso? Eso me hará daño ¿Y esto? ¿Qué he recogido? Integridad restaurada Ah, era una curación Pero yo ya estaba bien de vida Creo Eso es más vida ¿Quién me está disparando? Ok, ¿y ahora qué? ¿Por acá? No, por aquí creo que vine Hermano, ¿qué es este juego? No me estoy enterando De absolutamente nada Gírate Voy a meterme aquí A ver qué pasa Ah, no pasa absolutamente nada ¡Ah, mis ojos! ¡Eh, que he roto aquí algo! Arsenal de medicina abierto ¿Cómo que arsenal de medicina abierto? ¿Y cómo salgo yo de aquí? Vale, enemigo Pero yo me piro, ¿no? ¿Qué ha sido esta fumada? ¿Qué ha sido esta fumada? ¿Qué es esto? Informe de ingeniería Vale, ahí se va a quedar Eh... Ya está Irá para abrir Algo Mira, puedo entrar aquí Irá para abrir esto quizá Máquinas expendedoras Almacenan munición Bueno Voy a recoger cositas ¡Uh! Bueno, bien, bien, bien Un poquito de munición Coño, ya tocaba Joder O sea, un arma de verdad Ajojones ¿Y puedo comprar algo? No ¿Y esto? Abe Gran Usa esto, ¿no? Que es la vida ¿Por aquí? ¿What? Pero No hace nada Ah, sí Lo mata Ja, 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 ja Eh... Yo qué sé Un refresco Un refresco Y vaporizar Diez para un crédito O sea, diez chatarras Es un crédito ¿Una pistola? ¿Por qué no puedo recogerla? No hay espacio Vale, pues vaporizar Yo qué sé, tío Vaporizar Espérate ¿Puedo vaporizar el arma también? No, no Esto es cargador, creo Vaporizar Yo qué sé Qué estoy haciendo, gente Vaporizar Vaporizar Y me llevo el arma Esta Recargando, ¿no? Esto por aquí Esto por allá Aquí no hay salida Dame la otra Ahí está Vale, ¿y ahora qué? Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es esto? Balas de nueve milímetros Esto es para la pistola Vamos a probarla también A ver Madre mía, tío ¿Puedo romper esta cosa? No tiene pinta, ¿no? Nada, igual hay que desactivarla Hostia, qué duro, tío Por ahí no puedo ir, parece ¡Ey! ¿Quién me está disparando? ¡Ah, que la máquina se mueve! ¿La ha destruido? Oh, la ha destruido Ok Ok Pues yo me estoy muriendo Me curo ¿Con qué te curabas con esto? Métete otro Métetelo todo ¿Qué pasa? Este juego, tío Muere Este juego, tío Vale, veo raro, ¿no? Me he metido una droga bastante chunga Chicos, no os droguéis, por favor O sí, pero con cabeza ¿Vale? Como queráis Me da igual Haced lo que os dé la gana con vuestra vida ¡Otra pistola! Un montón de cosas aquí No sé qué he hecho aquí con esto Ok Closed Vale, y el mapa es un puto lío, ¿no? Mira, que hay una puerta Pero no sé si puedo entrar en ella Déjame averiguarlo ¿Es la que estaba cerrada? Ah, amigo Me he causado munición ¿Por qué? Ah, que no tengo munición en ningún arma Vale, buen combate Trepidante Me estoy muriendo, de hecho ¿Qué pasa si mueres? Quiero averiguarlo ¿Alguien me puede matar, por favor? ¿Eso es una torreta? Sí Buenas tardes Quiero morir La he roto Vale Ya está Tío ¿Dónde apareces? Tiene auto... What? ¿Y que tendrá guarda automático? No Hostias Hostias Tu cuerpo jamás será helado Si, miras bien a Shodan como Cyborg Mamma mía, tío Ah, y empezamos aquí, ¿no? Eh, lo voy a dejar por aquí Chicos Esto es la vuelta de un clásico Las cosas como son Pero creo que es demasiado clásico ¿Sabes? Para hacer un remake Han querido conservar mucho de la esencia del original Muchísimo Y es lo que os decía Creo que está bien que te... Que mantengas esa nostalgia y ese cariño de los fans Pero también los fans crecen ¿Vale? Los gustos cambian Las modas avanzan Eh... La forma de jugar evoluciona muy rápido Y este apartado tan clásico Y no solo visual Sino jugable Puede ser muy duro ¿Vale? Ya no solo para nuevos jugadores Sino para mí Yo jugué el clásico Lo jugué cuando era niño Y no puedo No puedo seguirlo jugando ¿Sabes? Estoy... Acostumbrado ya A shooters más frenéticos Con una jugabilidad mucho más pulida Y más fluida Me está costando la vida Pero bueno, gente Si... Si queréis jugarlo Lo tenéis ya disponible Y creo que está en la Epic No está en Steam Si no me equivoco 40 pagos Me parece que vale Vosotros valoréis Si los merece la pena o no Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Gracias!